El poema que les voy a recitar, del cual soy autor, le he titulado Paloma Blanca, y es un homenaje a la paz entre los pueblos del mundo. Así dice y así se lo transmite a ustedes. Paz, divino tesoro, de retos y de anhelos. Para mí os busco yo, ¿dónde estáis que no os encuentro? En ansiado sentimiento mi corazón se revela, mas tú esquivas y revoleas en sueños que no desvelas. Siendo yo que nos demanda virtudes profundas reclamas, en deseos y en anhelos, cual corazón sin desvelos y en avatares que lo calmas. Impropio es demandar lo que en nuestra mano está, en virtudes por ti anunciadas en forma Paloma Blanca. Blanca de sublime ilusión que bautizarte así quisera. Para mí os busco yo, ¿dónde estáis que no os encuentro? Por el cielo volando vais y al cielo soñando voy. Y ni en el cielo os hallo ya, pues cuando ya al cielo voy, del cielo vos os vais en forma Paloma Blanca.